Sí, te cuento. De los desafíos de interpretar a Juan. Bueno, en esa época yo venía con una carrera internacional, acumulando éxitos y éxitos y éxitos, pero no con la magnitud que tuvo Pasión de la Irlanda. Entonces, a mí, lo primero que me dijeron fue, tienen que hacer una audición en Colombia, el escritor se llama Julio Jiménez y lo tengo que leer, manda más. Entonces, cuando yo leí, como que, wow, creo que enamorado, 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 enamorado. Y entonces, es una de las cosas que pregunté, entonces, ¿cómo quieren el personaje? ¿Cuándo va a ser? No, va a ser temporal. Va a ser en un lugar, puede ser cualquier lugar. Entonces, ellos necesitan o que hagas un acento neutro o que hagas un acento mexicano. Entonces, ok, a partir del reto y de esa premisa con acento neutro o mexicano, empecé a construir a Juan. Yo le busqué a Gilardo, que había trabajado otro señor que yo conocía, que tenía hermosas características, que trabajaba como hermano. Gilardo trabajaba en el campo, el otro señor trabajaba como hermano, esas actividades, que llevó a mis chicos de su cuero y era personas que yo conocía. Con todas esas cosas, yo fui armando a Juan, a Juan, a Juan, hasta que me fue el día de la visión. Volé a Colombia y me bajé del avión. Lo hice, empecé a hablar como Juan, empecé a hablar como Juan. Hablé con Juan, con todos los productores, con todas las personas que me gustaban, con maritas y todos me miraban así. Ese es Juan. Ese es Juan. Yo creo que el gran desafío de Juan fue cómo aprender a ser papá, cómo aprender a trasladar esos sentimientos de hermano y convertirlos en sus sentimientos paternos. Ese es una constante y un reto para mí. El primer reto que hizo crecer al personaje y convertirlo en el héroe, el protagonista. Tanto, 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 tanto trabajé ese aspecto del personaje. Y cuando estábamos fuera de escena, cuando estábamos en situaciones ya de la vida normal, en un evento social, en una publicidad o algo, y tenía a mis dos compañeros cerca, la mente se iba a pensar como Juan, como que tengo que cuidarlo, como que son mis hermanos chiquitos. Que no vayan a hacerlo tanto, que no les vayan a hacer daño. Y es que es muy chistoso encontrarse uno en la vida. Esta profesión es increíble, es increíble. Y otra cosa, a mí en lo personal no fue un reto, pero para la producción sí fue un reto, o sea, lidiar con el clima cambiante. A veces, como el 80% lo hacíamos en los exteriores, siempre dependíamos de ellos, dependíamos mucho del clima. Entonces, de repente el clima se cerraba y olía, y no había manera, y no había manera. Y a veces esperábamos hasta tarde en la noche y tuvimos que regresarnos porque no se cumplía. Pero había tanta armonía y tantas ganas, y estaba también todo tan bonito, que la verdad que eso no causó media absoluta en ninguno de nosotros. Ya nos acostumbramos. Ok, no se pudo hoy, ya se pudo. Se reprograma, se reprograma. La producción tenía eso, no importa, se reprograma. Estoy tranquilo. ¡Gracias!